Bueno, y precisamente tenemos a Carlos Sandoval, el catedrático de la Universidad de Costa Rica y director de esta investigación de Centroamérica Desgarrada. Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Importante conversar con usted para que nos revele los datos de este estudio que de verdad, además de desgarrador, se siente muy preocupante, ¿no? La situación de los jóvenes, la situación de las migraciones también en Centroamérica. Efectivamente. Decir que hace 30 años se firmaron los acuerdos de Esquipula II en 1987, es decir, hace 30 años y algunos meses, y la gran promesa de los acuerdos de Esquipula II fue conseguir la paz duradera, decía el documento que firmaron los presidentes de la época. Y esos acuerdos fueron dedicados a las personas jóvenes. De aquel entonces, quienes ahora tendrán 50, 55, 60 años. Es decir, son los papás y las mamás de los migrantes. 30 años después uno podría decir que perduran las injusticias, perduran la ausencia de política pública en Centroamérica. Y esa preferencia que tienen los jóvenes es producto de esto, ¿no? De tanta inseguridad, de tantas injusticias y de tanta diferencia. Sí. El estudio lo hicimos en cinco comunidades, como ustedes ahora lo relataron, ¿verdad? Una por cada capital de Centroamérica. Las cinco comunidades seleccionadas tienen en común el empobrecimiento, la falta de oportunidades, el saber que si uno va a pedir un empleo y dice que vive en La Carpio o en El Limón, en Ciudad de Guatemala, es muy difícil que le den el trabajo. Algo se tiene que hacer o mucho se tiene que hacer en Centroamérica para que las nuevas generaciones tengan más oportunidades y puedan alcanzar una vida digna. Es que yo estaba viendo que prácticamente todos se quieren ir, porque cifras como esta de 59, de 78% de jóvenes que se quieran ir, de verdad es bien alarmante. Bueno, el dato más alto que usted menciona es el caso de Papotlán, que se ubica en Apopa, en el municipio de Apopa, de San Salvador, en donde hay un real reto acerca de cómo intervenir para evitar que haya un control territorial por parte de las pandillas. Recordemos que Centroamérica vive una coyuntura electoral. El primer domingo de marzo hubo elecciones municipales y legislativas en El Salvador y habrá nuevamente elecciones el primer domingo del año entrante, elecciones presidenciales. Y tenemos una gran oportunidad en Centroamérica para utilizar estos periodos electorales y debatir cuáles son alternativas serias y fundadas que nos aseguren que las nuevas generaciones van a tener oportunidades y que la migración deje de ser una obligación. Profesor, ¿cuáles son los retos que tienen entonces los países de Centroamérica de cara a todo esto que dice? Vienen procesos electorales, vienen cambios de gobiernos, pero entonces el futuro de los países, ¿qué deben hacer para contrarrestar esta realidad? Bueno, déjeme hablarle un poquito de la colonia nueva capital en Tegucigalpa. Junto con unas colonias pequeñas, más pequeñas, aledañas, allí vivirán unas 60 mil personas. Fíjese usted que no hay agua potable. El agua se recoge de los techos, se acumula en un tambo o en un estañón, depende, le decimos de manera distinta, en los países de Centroamérica. En esa colonia es donde hay más pobreza en Tegucigalpa, es donde hay más casos de zika y microcefalia. Es el Centroamérica. Es decir, no hay una clínica de salud local. El nuevo gobierno, el reelecto por segundo periodo de Juan Orlando Hernández, tiene, solo para mencionar el caso de Nueva Capital, enormes retos. A mí me da la impresión que es muy alarmante que la política electoral se está quedando muy corta respecto a los retos y las demandas de las comunidades. Y lo que nosotros encontramos en los datos es que la democracia ha perdido legitimidad. ¿Y en quién confían los jóvenes, profesor? Las respuestas vienen de quien sea, porque lo que se quiere es que se atienda a las demandas urgentes. Y con todo este panorama, ¿en quién confían los jóvenes, profesor? ¿Qué dice el estudio? Bueno, algo que es muy relevante en la región y particularmente en la coyuntura electoral de Costa Rica, es que, por ejemplo, cuando le preguntamos a las personas ¿a qué grupos pertenece usted? Los dos tipos de grupos más importantes fueron los grupos deportivos y las iglesias cristianas no católicas. ¿En qué confían las personas? Bueno, cuando no hay Estado y cuando el sector privado es muy débil, termina creyendo en las iglesias y predominantemente en las iglesias cristianas no católicas. No es de extrañar que en Guatemala el actual presidente, don Jimmy Morales, haya tenido experiencia en este tipo de iglesias y hoy en Costa Rica, pues a unos pocos días de la elección, también uno de los candidatos que va a la segunda ronda tiene esta experiencia también religiosa. Es decir, hay un sentido de desesperanza que pareciera que se responde desde el neopentecostalismo en Centroamérica. Bueno, pero la esperanza es lo último que se pierde y de verdad vemos que también hay mucha fuerza interna de jóvenes en Centroamérica que están revalidando la oportunidad de vivir y de ejercer la libertad en sus propios países. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted por ese estudio y por darnos cifras tan reveladoras pero también tan alentadoras que sin duda van a preocupar a las autoridades. Muchas gracias. A ustedes, muy buenas tardes. Carlos Sandoval García, catedrático de la Universidad de Costa Rica y director de la investigación Centroamérica desgarrada, conversaba con nosotros sobre este impacto y el aumento también de las necesidades de los jóvenes de cambiar, de salir de sus países por no encontrar posibilidades para surgir. Es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.